Tu pelita Ah, en la casa? Porque no la trajiste? Porque a la gente se la mola vez Tu la quieres tanto? Si Va mejor tener linda La cuerda linda? La extraña? Si Ahora sus perros están brincando por todos lados Donde ella Donde ustedes la ponieron Ya? Amandive de la Liza Saludos a toda la gente de la Liza Me han ganado todas mis amistades, mi familia Estoy aquí en medio de... Dile que hay más gente Vienes con mil pesos y te han montado Eso no existe aquí No, 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 no la hagas a mil, dos mil Ya se acabo el mil ese Ya, ya, ya No tengo carros Se fueron todos Se fueron todos Se fueron todos los carros? Ah bueno, hay que ir con dos mil ahora Es que solo quiero llevar Dos mil porque no hay dinero para tanta gente Oye, dice Armandito Quien le regala a alguien de la Liza Doscientas estrellas en Facebook Armandito, cuando vas a pescar a ti? La de esto, mi? El Yuma El Yuma El Yuma El Yuma ¿Qué va a hacer? Que va a hacer, llevarte goma Ah, que también ya completo Pero ahora? Lo tuví en el caos Te les pido, te les pido, te les pido el traje este Los jodos de traje de mi tura, te los limpie completo Completo, para yo ver todo el pego Pero Juan, ¿cómo voy? Ahora mismo, eh, 9 minutos para arriba, chules ¿Cómo te piensas? ¿Pero ahora mismo? ¿Pero tú haces las cosas de 5 minutos? ¿5 minutos? Fíjame, cuando estoy aquí, yo voy a estar dando muelas dentro. Cuando voy a estar dando muelas, tú estás hablando ahí. Yo tengo una hora aquí. ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Para hacerle si yo no te he visto? Si yo te vi por las cámaras, ahora quedaste lo mismo. Sí, está bien. Búscame, búscame, búscame antes. ¡Mirate ahí, yo te he visto lo mismo! Sí, está bien. ¿Qué? ¿Dónde te la haremos? Lo que pasa es que estás cargando. Fíjate con los héroes del lado, para el del lado de acá. Y ahí viene el otro. A mí, estoy aquí hace un rato. Javi, como te dejé el patio ese, papi. ¿Ya? Como te dejé el patio ese, súper bien. El fondo ese, como te lo dejé. ¿Ese año? ¿Ese año? ¿Ese año? Hoy está limpio. Oye, pero sé que eso ahí no va a estar más sucio nunca, porque le quité las paredes. Le cerré las paredes a todo el mundo. si no me votan las cosas para atrás. There ya Erely, Theater. Erely, Areni, areni, Areni. Erely, la de la Risa. Y Areni, la de la Risa. Egonzónas. E donde zona eh. A la Demulatona. Le busto la F 1993. Tengo el número que se está trabajando, de enfermedad. No es medio que estoy trabajando, estoy perdiendo tiempo. mira no quiero caer, voy a trabajar mentira va a dar muela mira acá el maldito cuando te vas para cuba de visita no? cuando te llevan un papel de monzana? aplique para la residencia aplique para la residencia caer porque en aquel momento estoy escolar en cuba ay dios estoy escolar en cuba a ver a mi mamá, a ver a mi abuela, a ver a mi familia la cosa dice que esta mala super mala me dice que voy a decir otra cosa, pero esta mala super mala mira que no querías renovar la licencia la de cargadera esa si si, pero tu parado por eso a ver si, para renovar la licencia no, que se lo haga pero que le pague el día a Judi ah ya pagaselo Judi la de atrás que es americana cual es? ella 6 sábado acepto yo le pago dale, págale págale el día le pago no pasa con ella no, le voy a regalar 50 pesos yo le pago de mi salario de ahí no, si lo hacen 10 minutos, ojalá págale el día mira a Judi, atiéndamelo ahí genial bien no, para que no me moleste más agarra No, no. ¿Qué? ¿Qué? No, me dijo que le compara la muestra. Ya, yo te lo compre, pero ya. Si no, después me juegas, como ven. Ah, están volando esta gente. Es el mueble, ¿no? Ya, se va a ir un perrito. Sí. Esta gente le pidieron el down payment. Yo le dije, ah, cintamos ya para que se vaya. Ahora lo que yo tengo que dar es el dinero. Me aflojo yo porque le doy el dinero. ¿Y qué perrito es? El del socio. Ah, ah. Pero ya yo quiero que no me traigan más bien como para acá. No sé, no sé qué hacer que tú crees. Es que son intranquilos. Ah, ve acá. Ah, ¿y por qué tú no te llevas el perro ese de hockey? ¿A dónde le voy a ir a un apartamento, papi? Mira, ella te saca de los papeles, de esos que los puedes tener donde quieras. Que puedes entrar con él a los lados. No. Ah, lo puedes tener donde quieras, sí. Como que es... ¿Cómo fue que tú me dijiste, Marquez? Que eso es... Emocional. Ajá. Que sí. Con los papeles. Apagármelo yo. ¿Se cree que es gratis? ¿Qué? Ya, después tú me explicas cómo es el negocio. Ah, ya. Yo sé que todo aquí es un negocio. ¿Qué pagar? ¿Hasta los perros? ¿Qué pagar? No sé, macho. No sé, macho. Sí. Yo voy a trabajar. Hermano, buscame trabajo. No estoy por estar parado ni para eso. Busquenme trabajo. Mentira. Mentira. Mira la barriga que tú has echado. Trabajamos otra barriga. Pero mira la barriga donde tú has echado. Papi, cuando vine a la inspectora el patio ese, papi, no tenía nada. El machete, no tenía nada. Es como el chapete. A mano de chapete el patio eso. ¿Cuándo vamos a pescarlo hoy? ¿Cuándo vamos a pescarlo? Vamos a bañarle también. Vamos a bañarle también. A hacerle, mamá, cuéntame el llate ese. Te lo cuéntame el llate de ese duro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Si te dije el día, vamos. Vamos a esperar a Jorge. ¿Cuándo? 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 No sé si en este teléfono lo tengo. Lo tengo aquí montado y tú estás ahí. ¿Cuándo? ¿El domingo? A ver, a ver. Vamos a buscar la lista. Porque tengo la lista. Vamos a hacerle. Es nota. Mira. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la lista? Mira aquí una lista que tengo para que no se olvide nadie. ¿Quién es el primero ahí? ¡Maldito! ¿Y cuál eres tú? El cuarto. Sí. El cuarto. Mira, mira. Pero el primero. De la lista. De la lista. De la lista. Jorge, me hizo. Juniel. ¿Cuándo vas? Y Juan Carlos. Vámonos más. El domingo cero. Me calma hermano. Entonces, así yo voy mirando. Voy armando grupo así. Voy poniendo la gente. Y los que mejor se ven así. Entonces vamos mando los piquetes. Claro, papi. Pero fíjate el primero. Para que no hagas fuera. Aparte de eso, todo el mundo diga que usted se ve. Quiere... A lo mejor el sábado. ¿Por qué el sábado? Porque el chino, el mecánico, va a arreglar el jet ski. Si, lo arreglé. Si, lo arreglé. Cuando lo tiré, tenía un tornillo y cogió agua. Y ya compró una pieza. Más que me dijo que ya me iba a ir a un barco a... No, ya me iba a ir a un barco. No, ya me iba a ir a un barco. Ahora... Mira. Compré la pieza el jet ski. Viene. Pero vamos a aprovechar que él va a montar el jet ski. Que lo va a tirar. Y ya vamos. Y ya vamos vuelta en el jet ski. No, claro. Ya lo vas a montar ya. No, claro. Ya lo vas a montar ya. El jet ski es el que falta la pieza. Que dice que hoy lo van a llamar. Dice que es del dealer. ¿Y este es como huevo? Nada más que eso. Prepárate. Que yo tengo más interés que tú montes el jet ski que yo. Claro. Y la monta de... ¡Ala, mi guñi! ¿Qué voy a hacer? Me estás dando mal aquí. Estoy parado. Y yo estoy trabajando. Voy a trabajar. Aquí se viene. Aquí se viene de Estados Unidos a trabajar. Ven acá. Ven acá. Vamos a darle un mensaje a hoy el marinero. Jóger Marinero. Oye, Jóger Marinero. Tú te estabas en la historia de Jóger Marinero. No, déjame hacerle yo la historia de Jóger. Déjame hacerle yo la historia de Jóger. Eres mi socio, vejo. La historia buena. La historia no es mala. Sí, era Jóger Marinero mi socio. Pero Jóger Marinero vino aquí. Vino Mike que qué volá. ¿Tú sabes cómo es él? Ay, qué volá. Qué volá. No, Jóger, mi socio. Tengo 40 palos ahí para invertir. Y le digo, Jóger, esto aquí no es nada. Pero ¿qué tú crees? ¿Qué negocio? Le digo, Jóger, atiéndame acá. El negocio, yo, a la edad que tú tienes, ya que yo sé cómo es este país, compra tú un Atari, renta un oficio barato, cuando te den la residencia, para Cuba y siguen tu Disney por allá. Hazme caso. Esto no es para esto. Esto es... Esto es... No es que... No es que tú seas incapaz, es que hay que darle duro. No es que seas incapaz, es que hay que darle duro. Entonces, ¿tú sabes qué hizo? No me habló más nunca hacer, pero a los dos años, entendió cómo era esto. Y ya mi socio de nuevo me habla y dice, coño, el consejo que me hiciste estaba bien dado. Porque la gente se cree que estaba más dado en ese momento. Si tú eres... Ya tú tienes tus cosas en Cuba. ¿Está para Cuba? ¿Y compró no sé qué cosas? Sí. Y ahora quiere irse que va a ser una discoteca o una no sé qué cosas. Estás ahí inventando. Entonces, tú eres de Cuba, tú no eres de aquí, ven. Esto te va a partir en dos. Esto te va a partir en dos. Esto te va a partir en dos. Este para allá. Esto es otra. Este ya es entre los otros. ¿Vamos a meter una BBB? Eso. Nada más. Es BBB. Yo estoy bien aquí. Claro. Yo no me voy a ir para allá. Me odia. Pero Jorge Marinero, un saludo de Miami. Para Jorge ahí. De la Risa. Oye, le mando un saludo a mi hermano. Oye, mire el Yuma. Mire el Yuma. Mire el Yuma. Mire el Yuma. Quédate por allá, compadre. Y te di el consejo de la Atari. Y mire que al final lo cogiste. Estás en Cuba. La Risa. La Risa. Dale. Jajajaja. 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 100 kilómetros. Voy a cerrar la Risa. Ve, ven, ven. Voy a cerrar el live. No, lo voy a cerrar. Ven, ven, ven. Mira, para hacerte este. El final de la película esta. ¡Gracias!